Hola a todas y todos, pues en este video es la segunda parte de cómo hacer los felties y en la primera parte les enseñé cómo lo dibujé y lo digitalicé. En esta es una parte más sencillita, voy a empezar a ponerlo en la máquina. Cada máquina es diferente, pero voy a mostrarles cómo hago yo el mío. El primer paso que tengo que hacer es poner el estabilizador. Por lo general, todas las máquinas que yo conozco son de que ocupas tener un estabilizador para poder hacer tu embordadura, porque si no, pues entonces se mira muy feo y tienes que tener uno de muy buen material. Yo estoy utilizando este que se llama Teraway, que prácticamente lo rompes como si fuera una hoja de papel y queda... a mí me gusta mucho este material. Para los felties yo utilizo lo que es el felt, también utilizo el vinil, pero en esta ocasión voy a utilizar el felt, que es este fieltro, y lo pongo sobre encima que es flotando en lo que es mi marco. Yo aquí voy a utilizar mi Genome. Yo tengo el diseño ya en un USB, yo ya lo puse, lo tengo listo. Y como verán, pues ese es el primer paso que hicimos la vez pasada, en donde hace todo lo que es el bordado alrededor y luego rellena lo que son las chispas, todos los detallitos. Esta máquina corta los hilos automáticamente, eso no me preocupó mucho. Pero como verán, en la parte de atrás se mira muy feo, entonces voy a ponerle un pedazo de fieltro para cubrir todo esto. Mucha gente utiliza esto ya sea con cinta adhesiva, a mí me gusta poner alfileres para que quede muy bien sujeto, o solo pongo dos, pero tienen que tener mucho cuidado de que la máquina no vaya a agarrar los alfileres porque les va a romper la aguja. Lo he aprendido de la mala manera. Como verán, aquí ya está cerrando, por eso utilicé el segundo bordado de esta manera. Este es otro diseño que hice parecido y es quitarlo, ya el último paso es quitarlo y cortarlo a la medida que necesiten. Los felties se pueden utilizar de muchas maneras, ya sea para los lápices, para estos, los planners, los calendarios, las agendas, para moños, para lo que son los cordones, para los nombres, los reels. Así que pues espero que les haya gustado este video. La verdad es muy sencillito hacer los felties. A mí me gusta mucho hacerlos, son muy sencillos, muy lindos. y tienen mil y un formas que las puedes utilizar. Espero que les haya gustado el videíto. No se les olvide suscribirse, darme una manita para arriba y nos vemos hasta la próxima. Adiós.